Hola chicos, pues bienvenidos a un nuevo video de Spray Art Eden. En esta ocasión tenemos una pintura nueva que es esta de aquí. Esto es lo que vamos a pintar hoy, espero que les guste y déjenme sus comentarios que son súper importantes. Nos vemos al final del video. ¿Quieres ir a verlo en YouTube? Uh-huh. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!